hola amigos bienvenidos a nuestro tiempo de lectura hoy día yo tengo otro libro que quiero compartir con ustedes pero antes de que yo empiece a leerlo quiero repasar las partes del libro súper rapidito que mis niños yo lo voy a decir y luego quiero que ustedes lo repitan ok listos esta es nuestra portada puedes decir portada muy bien contraportada contraportada muy bien lomo lomo listo título título muy bien niños aquí este libro como el de ayer hubo solamente una persona que fue el autor y el ilustrador mi niño soy esta persona stuart escribió y dibujó los dibujos en el cuento soy el hizo las dos cosas ok soy el es el el ilustrador y el autor muy bien aquí adentro mis niños tenemos las páginas puedes decir páginas muy bien excelente que yo quiero que vayan pensando amigos quién son los personajes del cuento y dónde fue el escenario del cuento dónde y cuándo lo contaron que yo quiero que ustedes piensen porque al final como ayer vamos a repasar y vamos a averiguar quién quién fueron los personajes si hubo un persona un personaje principal y dónde lo contaron y cuándo lo contaron que listo muy bien y el título del libro mis niños es carlos es carlos escribe su nombre carlos escribe su nombre y el escritor y el ilustrador se llama stuart j murphy y aquí volvemos a mirar el título y el nombre del escritor y el ilustrador carlos quiere escribir su nombre al igual que ella tú sabes con qué letra comienza tu nombre le dice su mamá carlos traza una gran c en el papel que vayan viendo aquí abajo tenemos el alfabeto mi niños mira el alfabeto que le voy a arrimar el libro para que ustedes puedan mirar bien el dibujo que los dibujos listo después de seguir después le sigue una a luego añade una r le explica su mamá car c a r si agregas otra r y una o la palabra es carro bern bern dice carlos dibuja muchos carros hasta que es hora de ir a dormir so el dibujo escribió la palabra carro y hizo un dibujo de un carro amigos ok al día siguiente carlos juega con el art con el área en arena con freda y con persi freda escribe su nombre en la arena a que tú no a que tú no puedes hacerlo le dice le dice a percy no tengo que hacerlo le contesta percy puedo dibujar mi retrato ese soy yo y eso es freda o frida y eso es freda o frida y eso es freda o frida en ese momento llega aj escribe su nombre al lado del del de frida carlos sabes carlos sabes escribir tu nombre le pregunta aj puedo intentarlo con contesta carlos que creen amigos que carlos pueda escribir o sepa escribir su nombre vaya viendo su cara está un poco asustado verdad está un poco como mortificado como diciendo o no sé vamos a ver carlos carlos dibuja la palabra carro en la arena pip pip tutu dice percy se sube a su carro y le da a los pedales frida ella y carlos corren detrás de él niños carlos está escribiendo su nombre correctamente no verdad él está escribiendo la palabra carro de un carrito verdad y su nombre es carlos eso no lo está escribiendo correctamente amigos esa noche carlos le pide a ayuda a su mamá otra vez quiero aprender a escribir mi nombre le dice carlos ya sabes escribir carro escribir carlos será fácil escribes la c a r y después de la r una l luego una o o o o amigos nuestra letra especial de esta semana cierto y finalmente una s y vayan viendo carlos pudo 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 escribir su nombre cierto con la ayuda de su mamá carlos y su mamá cuelgan una bandera que dice carlos en su cuarto su mamá le da unas hojas de papel grande tiene mucho espacio para practicar carlos trata una y otra vez eso es una excelente idea verdad mis niños cuando tú estás practicando que todavía no eres muy bueno en algo si tú práctico si tú practicas una y otra y otra y otra vez finalmente tú lo puedes hacer súper bien ok eso es una manera nosotros de practicar escribiendo nuestro nombre en casa ok unos días más tarde carlos y sus amigos juegan en el parque percy tiene una tiza y dibuja su retrato en la as acera ese soy yo dice y y y y y y y y y escribe escriben sus nombres con pisa ahora me toca a mí dice carlos todos prestan atención carlos escribe una sec grande saben porque es una c mayúscula mis niños porque el nombre de una persona o de un lugar siempre se escribe la primera letra mayúscula ok siempre siempre ok ok vamos a ver ok vamos a ver so vayan viendo ya escribió la letra c cierto vamos a ver si carlos puede escribir su nombre ok correctamente después escribe una a y luego una r pipi tutu dice percy y corre hacia su carro ella y freda corren detrás de él o están siendo un poquito groseros con carlos verdad no dejan que termine de escribir su nombre se van con 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 percy verdad en el carro vamos a ver a ver qué pasa o no les enseñe bien los dibujos cierto hay ambiente carlos no levanta la vista escribe una l luego una o y finalmente una s ella y freda se voltea percy regresa en su carro carlos carlos ese soy yo exclama carlos con alegría no logró amigos y que bueno por carlos verdad no 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 anh no 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 Sí, señora Ramos, yo ya soy súper bueno en escribir mi nombre. Como quiera, quiero que ustedes sigan practicando, ¿verdad? Porque entre más practicas, súper nítido y bonito te va a salir tu nombre. Si tú todavía no sabes escribir tu nombre, pues yo quiero que practiques con mamá, ¿ok? Mamá te lo puede escribir y luego tú copias abajo, ¿ok? Esa es parte de nuestra tarea de lectura, ¿ok? Que practiques tu nombre, ¿ok? Listo. Ok, ahora, amigos, ¿quién fueron los personajes del cuento? Tenemos un personaje principal en este cuento, ¿qué crees? Yo pienso que sí, amigos. Yo pienso que Carlos fue el personaje principal, ¿verdad? Pero tuvimos más personajes. ¿Quién más estuvo en ese cuento? Pues la mamá de Carlos, ¿cierto? ¿Quién más? Su mamá. ¿Quién más estuvo en ese cuento? Estuvo Freda, estuvo a Percy, ¿verdad? ¿Quién más? Y AJ. Esos fueron también parte del cuento, ¿cierto? Ellos también fueron personajes en el cuento. Pero el personaje principal fue nuestro amigo Carlos, ¿cierto? Muy bien. Amigos, ¿dónde contaron el cuento? ¿Dónde contaron el cuento? ¿Vayan mirando? Hay arena, ¿verdad? Hay pasto. ¿Qué creen? Eso parece como un parque, ¿verdad? Yo pienso que lo contaron en un parque, amigos, afuera, ¿cierto? En un parque afuera. Muy bien. Y un poquito en la casa de Carlos. Pero la mayoría del cuento fue contado afuera en el parque. Niños, ¿cuándo contaron este cuento? ¿Qué creen? ¿Durante la noche o durante el día? Sí, amigos, durante el día. ¿Porque tú irías a un parque durante la noche? No, ¿verdad? No es seguro. No. Este cuento lo contaron durante el día, amigos, durante el día. Muy bien, amigos. Amigos, ¿Carlos logró escribir su nombre al final del cuento? Sí, ¿verdad? Él intentó, ¿verdad? Practicó hasta que lo logró. Así tenemos que nosotros seguir intentando, ¿verdad? No es buena idea decir, no, yo no sé escribir mi nombre, yo no lo quiero hacer. Y decir, no, yo no lo hago, mami. Yo no lo quiero hacer porque no lo sé hacer. No, tú debes de decir, no lo sé hacer, no lo sé escribir, pero yo quiero aprender a escribirlo, ¿verdad? Y practicar y practicar y practicar, ¿ok? Muy bien, mis niños. Bueno, es todo por nuestro tiempo de lectura. Espero que les haya gustado mi cuento de Carlos Escribe su nombre, ¿ok? Excelente. Amigos, es todo por hoy en nuestro tiempo de lectura. Cuídense y hasta mañana. Adiós, amigos.